Estamos en Penich, una ciudad que está un poquito al norte de Lisboa y llevamos ya... ¡2.000 kilómetros! Bueno, más de 2.000 kilómetros, llevamos casi 2.100, 2.100 kilómetros. 2.100 kilómetros y más de seis meses de viaje. Vamos evidentemente con un poco de retraso. Sí, porque bueno, al final nosotros nos paramos mucho a editar, paramos a hacer entrevistas y tal, no caminamos todos los días, menos más, porque estamos hecho un polvo también, es verdad. Así que, bueno, no sabemos muy bien cómo continuaremos el proyecto. Hay alguna posibilidad de que acabemos en bici, pero bueno, vamos a dejarlo ahora mismo como posibilidad, porque es verdad que se nos va de las manos hacerlo así. Y ahora sobre todo estamos notando mucho en invierno que, claro, como anochece más temprano, muchas veces acabamos de caminar, llegamos al sitio, comemos algo y ya es de noche y ya no trabajamos, porque llegamos muy cansados. Sí, ahora estamos en la época, digamos, yo creo que más difícil, por eso, porque los días son cortos, y luego, no sé por qué, parece que nos cuesta más caminar que hace cuatro meses. Parece que ahora estamos 20 kilómetros y acabamos muy cansados. Muy bien. ¿Lo mejor del viaje? Lo mejor del viaje, pues la gente que estamos conociendo, tanto como los activistas, científicos, personas que están trabajando por el medio ambiente, que hay un movimiento mucho más grande de lo que pensamos, y luego, pues la gente también que nos encontramos en el día a día, que vas caminando, que aunque no hables con ellos, pero las personas que te cruzas por el camino, que ves cómo están en su día a día, no sé, a mí me da mucho pensar cómo somos como sociedad, como humanidad, y bueno, viajar siempre enriquece mucho. ¿Y lo peor del viaje? Lo peor del viaje, pues yo no veo nada muy malo, pero bueno, pues a lo mejor muchos alojamientos, o algún alojamiento, que no son muy cómodos, pero quitando eso... Salí de Pontevedra. Al salir de Pontevedra, íbamos caminando por donde nos decía Google, y de repente nos vimos que no seguía el camino, bueno, al final acabamos de mitad de una autovía, los coches pitándonos, no podíamos ir para adelante, no podíamos ir para atrás, no había arcén, y yo estaba a punto de decir que se le tome la mochila y me ponga a llorar, pero al final ya alguien nos paró, nos llevó a un sitio donde podíamos caminar, y ya seguimos, pero yo para mí, yo creo que eso fue de lo que yo. Y fue el... por hacer caso a Google, que muchas veces Google... Bueno, yo he entendido eso. Bueno, a mí también un poco, pero sobre todo Google, porque Google nos indicaba por un sitio y... Que no existía. Que sí, que no existía. O sea, gracias Google. Gracias Google. Nos ha aconsejado muy bien muchas veces, pero otras veces fatal. ¿Tu aprendizaje durante el viaje? Pues no hacer caso a Google, lo primero. ¿Qué más? Da igual. No, me has aprendido así un poco, ¿eh? El viaje imaginado es diferente al viaje real, eso siempre está claro. Y yo muchas veces pienso, digo, uy, ¿qué imaginaba yo cuando estaba a lo lejos pensando en el viaje? Pues yo la verdad que pensaba que lo iba a pasar peor. ¿Sí? Pensaba que iba a estar mucho más cansado, que nos iba a hacer mucho más viento, que nos iba a llover mucho más. Y bueno, nos ha llovido mucho, nos ha hecho mucho viento, pero yo lo estoy llevando mejor de lo que pensaba. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, no lo sé, yo es que no había pensado tampoco cómo iría el viaje, pero yo imaginaba que a esta altura, pues eso ya, yo qué sé, íbamos como más tranquilos, más seguros, ¿no? Y seguimos teniendo la misma incertidumbre que cuando empezamos, ¿no? Que era como, ¿había hasta dónde llegamos? Sí, en ese aspecto seguimos un poco igual. Y yo pensaba, digo, ya después de seis meses ya algo habrá salido, ¿no? Ya yo qué sé. Y eso ahora mismo, realmente las visitas de YouTube, por ejemplo, son exactamente iguales que hace seis meses. Entonces eso sí que es un poco decepcionante. Pero bueno, seguiremos, miraremos a ver por dónde mejorar. Si tenéis sugerencias, dejádnoslo en comentarios. ¿Y qué más? Si nos queréis ayudar a hacer más kilómetros, suscribiros a La Ola. Somos muy pesados, pero es verdad que una forma de tener estabilidad, un poquito económica. Y luego, por otro lado, creas comunidad, que al final el origen principal de este viaje era eso, conocer a gente y creas comunidad y haces cosas juntos, ¿no? Entonces está guay. Dejamos el enlace en la descripción. Y ya está. Nada, que tengáis felices fiestas, ¿no? Que paséis muy buenas fiestas y que tengáis un buen comienzo de año. El año que viene seguiremos nosotros caminando e intentando hacer unos vídeos que sean increíbles y que atraigan las visitas de medio mundo. Que, por cierto, vamos para el Navidad, entonces a partir de ahora este es el último vídeo hasta 2024, que era el objetivo de hacer este vídeo. Y solamente agradeceros a todas las personas que estáis ahí por vuestro apoyo, por escucharnos, por vernos y por esos abrazos que muchas veces nos llegan o los sentimos, aunque no sean físicos. Bueno, pues nada, hasta 2024. Chao. Gracias por ver el video.